Nosotros somos GR2, esto es Franco y Negro, nuestra canción Podría ser tu calor, ser una nube de luz, ser tu rayo de sol Ser tu pareja de amor, podría ser todo yo En nuestra vida feliz, solos tú y yo Te enseño a vivir, tú me enseñas a amar Una pareja feliz, una pareja de amor Toma mi madre, no la sueltes más Siempre en tu vida quiero estar Siente mi corazón Siempre en tu vida quiero estar Solo tu voz va a hacer temblar Dame tus sentimientos, confía que los cuidaré Toma mi madre, no la sueltes más Siempre en tu vida quiero estar Siente mi corazón Siempre en tu vida quiero estar Toma mi madre, no la sueltes más Siempre en tu vida quiero estar Siempre en tu vida quiero estar Siente mi corazón Siempre en tu vida quiero estar Toma mi madre, no la sueltes más Siempre en tu vida quiero estar Toda la sueltes más Como la sueltes más Pero